jajajaj que ruego gente vamos a agarrar en este video vamos a agarrar un semillero de la marihuana esta bajando la rueda y abajo gente esta agua limpia esta bajando la rueda y abajo gente esta agua limpia ah 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 ¿Aquí estabas con etapa? Ahí. Salina pura con etapa. ¿Aquí estabas con etapa? ¿Aquí estabas con etapa? ¿Aquí estabas con etapa? ¿Aquí estabas con etapa? A ver si es grande. ¿No? ¿No te regalas? Siempre. ¿No te regalas? Pero un poco. Y... Encontramos una mata de sili, gente ¿Dónde está el otro? ¿Verdad? 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 Otra sili Otra mata, sili ¿Verdad? 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 Aquí está, güey ¿Dónde está? ¿Verdad? 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 Ah, sí, no hay nada. ¿De qué es ese? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Nos vemos aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Más que andamos balones de la garganta gente Aquí todos estamos a abrazar Le voy a dar rellido Ahí se mira Esto lo quedamos a abrazar Con tus ojos me dices que si Con que hembro Con los dedos No la vas a armar Ahí está un frasco No traigo una base Yo traigo No 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 traigo ánimo cierro como eres pendejo wey porque la cámara siempre se pone para arriba wey ya es porque está el tiempo de la misma como le enseño si ya sé que girabas tú pero es mejor que la cámara que esta familia donde tengo esta cosa está mal matado de cocina y no quiero que me cocine el teléfono pero todo hemos grabado bien se escucha mal pero descansas angelio mira lo bueno que hace para trabajar miren nomas que violento mira 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 miren nomas que chulada y vieran que nublar está y yo dije que vieran que chulada y yo dije 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 que chulada en el rebaje en el rebaje en el rebaje no podrá si ahí está parejito hasta 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 a ¿Por qué no dejamos la cala? Nomás le ponen una puerta Allá, allá Aquí abajo ya nació No, pero bien poquillo Yo me fijé Ay, sí, güey, está nacido Qué mamá Y me dijo que era yo Porque no, 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 no No, 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 no ¿Ustedes no nacen bien? No ¿Esto? Pero una que otra, ah, no ahí está Una haciendo pareja ¿Y de veras? Ay Un clavazo Un clavazo Un clavazo Un clavazo Y yo estoy bien grandote ¿Para qué? ¿Dónde me habrá ahí? Hay de aquí, está en par ¿Eh? ¿Aquí para? ¿Dónde nos habrá mamá? No Dárota Oye, bebé Oye, bebé Tomo Napa Vamos a dejar de andar ¿Eh? Vamos a dejar de andar Vamos a dejar de andar De arriba Ella está en la casa Un casco en 100 litros Un chavo Un caraco en 100 litros Tampoco ¿Qué? No corten este. ¿Qué? 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 Y ya está. 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 no hay una iguana gente ni buena gente para completar el cocido meto la mano me pica el gusano ay Dios santo y son dos igualita 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 me va para que me la otra y yo la sacaron a ti te entra la mano no pero te he raspado es que tiene la otra no yo la detengo en yerba que tiene no quiero morir la monta vamos a mirar me alcanza la mano vamos a quitando la piedra con el calazo vamos a quitando la piedra con el calazo bueno viste olvidé de un vato que asusta la morrida no porque gila ay el boludo hay que arregla para que la para que la para que la ay si tente para allá miren gente miren gente allá anda el boludo roceando roceando miren miren allá anda el boludo roceando gente no cierto anda roceando gente boludo aquí aquí la otra por ahí no le cabe la mano no no me deja gente no le mochamos la cola le mochamos me huele a mano ¿cómo la mochó? con el macete lo tiré ahí le pegó lo pego porque piensa que fue dice lo que a ver le mire con el macete se fue sin cola pero ¿por qué le mueve la cola? porque esta madre está viva en 4 o 5 días vuelve a estar igual la iguana o al hueco o la cola la cola aquí hay cuenta que al hueco le va a salir cola y a la cola le va a salir hueco si verga no creo mi tocayo hueco el hueco por allá andaba otro déjeles en cola ¿cリiones de agua? ¿criminaje de agua? ¿criminaje de agua? ¿criminaje de agua?